Ahora voy a ver cómo están las mujeres de música ¡Felicito de las mujeres! Vea el público de aquí, los latinos más animados que es tu lobo A este lado está más animado que tu lado ¿Quieres ver? Felicito de aplauso de este lado ¡Felicoso! ¡Venga! ¡Aplauso y listo de este lado! Algo que le damos por una en este lado ¡Uy, la señora! Muy bien, voy a dejar uno que hay aquí ¡Listo y aplauso de este lado! Los de este lado son mejores Porque ya vas a ver, porque son del reno allí ¡Gol! ¡Felicoso! ¡Felicoso! ¡Selicoso! ¡¿Será prestado?! ¡Uy, la señora de Madrid! ¡Felicoso! ¡Felicoso! ¡El Cristobal de Barcelona! ¡Ahhh! ¡Muy bien! A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Me damos a los más ayer! ¡Un grito por los de paz! ¡Usted sigue con su equipo! Ay, lo que va a suceder... ¡Un grito por los de la águila! ¡Y uno! ¡Los de circo! Peor. ¡Los de 11 municipal! ¡Menos! ¡Los de la Alianza! ¡Mucho! 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 ¡Puenas pedradas! ¡La cartera, ¡graté con tu! ¡Ya vas a caer a la cartera, vos! ¡Ah, no, no! ¡Ajá, esta fuerte de eso! ¡Mucho girada! ¡Oye, está libre! ¡Esperá! ¡Ahora vengo yo acá! ¡Porque voy a hacer algo sensacional! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira! Voy a agarrar otra impulso, voy a saltar de aquí voy a volar y voy a dar un salto mortal ¿y a donde vas a caer? allá en el hospital ¿y para donde vas? te vas a ver para donde vas arriba me voy a dar un gran abrazo ¿y aquí abajo? el platanazo o sea que tu te vas para donde? me voy para el sol bueno te va a salir un quemarme hijo porque voy a llegar de noche pero si esta parado solo o sea que te voy a marchar necesito que me des los tres tiempos jajaja tobella ¿cómo te voy a dar los tres tiempos? tal vez te puedo dar peliris para que cortes más necesito los tres tiempos de la acrobacia ¡ah! ¡el tiempo! o sea que tu quieres el 1, 2, 3 ¿lo quieres en inglés o en español? no, el bismiquidiquis ok, eso es un rato ¿está bien? ¿está bien inglés? hoy es ¿escribe bien? hoy es ¿lo quieres saber? hoy es ¿hoy es qué? hoy es lunes mañana nos va a casa ¿cuál es? primero me voy a contar en español ¿español? ¿español? hoy es ¿al texto ahí? ¿español? hoy es ok, listo a ver, a ver acá ¿cuál? chucho ¿cómo está chucho? ¿alá? a ver chucho ¿a dónde está chucho? ¿lo dices? ¿que dijo? ¡cuán! hombre, guán es 1 en inglés josear de 2 es Juan ¡cuán! ¡cuán! bueno, ahí está va mil es una esponía de perros ¡cuán! 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 y la gente André entonces por queriendo tú tú es tos en ingles Trimpas Chorizo ¿como va todo? con tus verdas y todo eso Chorizo ¿quién te sabe aquí que es mercado aquí? trimpas chorizo con nombre Triestres en ingles ah no mejor lo clama en español lo peor es rápido y despacio rápido ¿por dónde vas a salir? por allá por allá a saber ese cujo el gordo ahí por el circo ¿qué pasa? ¿qué pasó? no me contaste mira gente que rápido mira gente que rápido entonces mejor despacio ok ¿qué pasa? no 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 ¡eh! 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 ¡ah! ¡oh! así no voy a salir nunca y entonces como que así normal ok muy muy ahora sí señores prepárense cuidado cuando le va a marcar la cabeza ahí cuando ya está arriba ¡vamos! ¡vamos! ¡ah! 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 ¡hijo de mi hijo! ¡alguien trae uno marciano por favor hijo! ¿Qué vas a hacer? Pobrecito Se fue sin despedir Esperátele Pobrecito, ahí te voy a extrañar Ahí te voy a escribir por facebook No, 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 no ¿Qué estaba haciendo aquí? Yo creo que no pude saltar ¿Por qué? Porque no es que este señor se ha ido a poder ahí Este tronco de agarrar burros Ajá, ese caballo Quebrao 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 Quebrao, eh Uy, mirá 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 Le vas a ir a decir ¿Qué? Al caballero Este es un caballero serio ¿Quieres ver? Hasta con el caballero se mira más serio Este hombre Yo creo que es policía No te trajes una palomita Lo que va a ir a hacer es decir Caballero, salga a hacer por favor Sabe eso, va a decir, salite, que saco Sacalo, sacalo Mamá No me voy a rolar palomitas No me voy a rolar palomitas No me voy a rolar palomitas Vamos que yo te lo voy a sacar Vamos, vengo Y aquí Black Sheet Venir para acá Este hombre no te va a hacer caso Va a tener que ir a con educación Vas allá donde es Y le va a decir Caballero, sería tan amable, tan gentil, tan juntísimo Te saliste porque mi compañero es dos Que somos un dúo de dos Con dúo de tres Vamos pegando un triple salto mortal Y quiero que se salga para allá Para morir a la feria Porque nosotros tenemos un vídeo pegando un triple salto mortal Y no me voy a ir para alguien Y quiero que se salga allá ¡Lamén! 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 ¿Lo voy a resumir un poquito? ¡Lamén! ¡Está bien! Sería tan amable de usted Salice por favor Porque mi amigo yo Y mi amigo Porque somos un dúo de los dos Ahorita vamos a ver Ustedes no están hablando Así que por favor saludos Nos vemos a ver ¡Adiós! ¡Lamón! Salve 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 ¿Te fuiste? ¡Ey! No me hagas caso vos No me hagas caso Otra vez como que no te puso caso Te loco Es que el problema Yo creo que este hombre no debe ser de aquí Porque cuando le estás hablando en español No te... ¿Hizo? ¿En serio? Ah, la hizo Ah pues entonces ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Le voy a ir a pegar una pecha Y nada para ver que te empajines Porque imagínate este loco Se le tiene que echar de ver ¿Verdad? Por ahí Disimulado Si, disimulado Que nadie se dé cuenta Que el tono va a dar Echate ruido Que nadie se va a dar cuenta Que el tono va a dar ¡Ey! Será por acá Y luego Que nadie se va a dar cuenta ¡Verdad!" ¡Verdad! 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 Este tipo es francés ¡Pero cómo! ¡¡¡DIndIndIndIndIndIndIndIndIndIndindustria! ¿Cómo que te lo vas a comer? Te vas a cerrar todo y todo Va, mira, sacale el francés, por favor ¿Lo sacale el francés? Sí, sí, sacale el francés Va, señor, ¿se puede salir el francés? ¿Cómo que le voy a decir que hay francés? ¿Entonces? En el idioma, ¿no? En el idioma Ah, pero en el idioma Sí, en el idioma ¿Y cómo le digo? No puede, francés ¿Pero francés? Imagínate, no hubiera estudiado arquitería y economía Sí, eso te va Vas a ir al condebre y le voy a decir Tienes que poner la patita así ¿No hay que ser? Colocar la marita así Y colocar la marita así Así de fuera ¡No! Lo voy a venir Y la van así Mesías, Mesías, Mesías Tú vayas, tú vayas, tú vayas, tú vayas Esquibulí, esquibulá, cuachá, la, la, la y te va Eso es todo ¡Me voy a... ¡Me mie, me mie! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que le dices que tenías que? Entonces Mesías, Mesías, Mesías 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 ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? Eh... ¿Qué? 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 Mesías, Mesías ¿Qué? ¿Qué? Vos parles, vos parles, parles, parles francés Esquibulí, espumidad, charla, la, y ya se va Ya se va Ya se va Se va ¡De juicio! ¡Eh! No me hizo caso No me hizo caso No Espérate, ahorita voy a ver Que quepa ahí Otra pechonada Ahora va a ajustar esto Se va No, 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 no ¡Los chicos! ¿Qué? Ahí están los cheles ¿Dónde? O sea que este muchacho el gringo El gringo ¿Si? Los cheles de estadounidense Lo único que este se ha ido atrás del avión ¿Por qué? Ya como ahumado ¡Sácalo en inglés por favor! Lo saco en inglés Salíte en inglés No puede hablar inglés Pasa de canto de la tele Y te va a decir ¡Sé! ¡Te calabo! ¡Te calabo! ¡Te calabo! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Cómplen! ¡Y se va! ¡Él! ¡Cómplen! ¡Él! 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 ¡Se! ¡Eso! ¡Para! ¡Se! 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 ¡And了! ¡Sé y las mitas! ¡Sí! ¡Seg! 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 ¡Se! ¡Ay! ¡No hombre! ¡Se! ¡Seg! ¡Seg! ¡Se! 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 Como que yo era uno chico en el caso Say this ¿Eso es verdad? Si Ahí está Ahí está Say this Let's get out, get out, please 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 No me hizo caso No me hizo caso No me hizo caso De aquí voy a ver qué hombre es este loco En la etiqueta Mirá Y mirá Este tipo es de aquí Mirá lo que dice Made in Zombole 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 O sea que este loco Nos oye Este loco es de aquí Nos han pedido todo Este loco es de aquí Y entonces ¿Cómo lo sacamos de aquí? ¿Cómo lo sacamos de aquí? Patada Tompón Codazo Abajo Pantalón Y se va Tompón Codazo Abajo Pantalón Y se va Patadas Hey ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo vas pegando? Calmándole Atrás Sacale el pecho primero Para que tenga miedo De segundo pecho Sacale el pecho Dale, dale, dale Shhh ¿Qué es él? ¿Qué está haciendo? El pecho de él no es mí ¿Eh? O sea que sacale el pecho Pega algo así Para que el pegue Ahí ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Parte con el pecho! No voy a hacer ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey loco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con quién hay problema! ¡Con quién hay un movimiento! ¡Qué! ¡Parte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Méjole! ¡No me lo dan para nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Legar a los hombres en el suelo, eh! ¡Eso es sobertía! ¡Correcto! ¡Y por qué no se para! ¡Ajá! ¡Tenés que traer el que está parado! ¡Ajá! ¡Soy mujer! ¡Ajá! 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 ¡Yo quiero amiga de él! ¡Flape! ¡Flape! Para evitarte problemas, loco. ¿Con quién quieres pelear? ¡Ajá! ¡Con cualquiera de los dos! ¡Vaya al diálogo! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Eso sí soy yo! ¡Bravo! ¡Sí! ¿Quieres golpear lo mejor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Señor! ¡Va! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Logos los tiempos de... ¡Logos los tiempos de prática! ¡Logos los tiempos de prática! ¡Logos los tiempos de prática! ¡No! ¡Vamos a mirar el apellido de los pitufos! ¿Con aquel oque? ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Marco diapre! ¡Por qué lito! ¡No, que tenga cuidado con el alambre! ¡No, no, no! ¡Me caido! Sí. ¡No te vale! ¡Lulare! ¡Pero de loca! ¡Jajajajajaja! ¡No, me acuerdo loco! ¡No, me acuerdo loco! ¡No me acuerdo la primera que me puso loca al otro lado, me! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cobarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No me importa a mí! ¡Cobarde en los dos! ¡Jajaja! ¡Cobarde en los dos, detrás! ¡Yo, yo y aquel! ¡Como cobarde porque salen en los dos! ¡Cobarde en los dos, el tiene subido! ¡Cobarde en los tres! ¡Cobarde en los tres! ¡No, no! ¡A qué? ¡A aquel fue! ¡Pare, cobre tres, cobre tres! ¡Y yo, aquel y el mundo! ¡Jajaja! ¡Cobarde en para allá! Sí, dejáte algunas cosas. ¡Cobarde en el de la cobre! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Y no te ha quedado mamá que solamente los perros salían así! ¡Para qué en esto! ¡No! ¡Vámonos! ¡No te ha quedado! ¡Dale, dale loco! ¡Discúlpalo ahí! ¡Dale, dale loco! ¡Dale, dale! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Mirá! ¡Hay que decirle algo que le haga! ¡LIMÓN! ¡Algo que le duele a mi hijo! ¡Algo que le duele a mi hijo que le duele a mi hijo! ¡PEDRADA! ¡Algo que le traspase el corazón hombre hijo! ¡Balazo, cuchillazo! ¡HOMBRE! ¡Si algo lo tenés que maltratar hombre hijo! ¡Maltratarlo! ¡TAMBÉ SE DIGA! ¡No! ¡Toma! ¡Aguien tenés que decirle! ¡VENÍ PARA ACÁ! ¡Ojo del profesor esperando el cheque! ¡Esta ha sido todo bueno! ¡VENÍ! ¡VÁNTATE SHOEBETE! ¡VENÍ PARA ACÁ! ¡NORÍN DE CENTARERO DE BICICLETA! ¡BENÍN BARCELOTISTA! ¡BENÍN PARA ACÁ! ¡NORÍN DE PIOTA! ¡VENÍN! ¡VENÍN PARA ACÁ! ¡NORÍN DE PIOTA! ¡NORÍN DE CHOKI! ¡VENÍN LOCA! ¡VENÍN! ¡LOS ZAPATOS DE LOS HOMBRESPADOS! ¡NORÍN! ¡VENÍN! ¡VENÍN PUES PURATE! ¡MENOS MAL! ¡MENOS MAL ANIMADA! ¡AH PAPITO! ¡MENOS MAL DE QUE EL ME GARRO! ¡PORQUE SI AQUI ESTUVIERA! ¡AH PAPITO! ¡VENÍN PUES PURATE! ¡APURATE NIMAR CALLO! ¡VENÍN! ¡ES cafe, agárrame un video! ¡Agrrame un video! ¡CURATE PUES! ¡MODEY! ¡YA! ¡ES HABLANDO A PAPITO! ¡ES HIEFICIERON UN EÑA! ¡Aplaudanle PAYASOS! ¡Suscríbete!